¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí lo tenemos En una bolsita protectora Esta figura la compré en octubre del año pasado de 2023 Y bueno, el vendedor me la vendió así con esta bolsita Ziplock Esta bolsita para proteger objetos o cosas así Y bueno, vamos a abrirlo Y bueno, acá lo tenemos Rueda a la perfección Rueda bastante bien este Bumblebee La verdad me gusta bastante Y bueno, me encanta el modo alterno Estas estrellas ninjas siempre se están cayendo Siempre Y bueno ¡Ay! Y salí volando la otra Espérenme Bueno, acá la puse O sea, acá la tengo Y bueno, son de un plástico Celeste Translúcido No me gusta mucho el material de estas ¿Cómo se llama? Estrellas O no sé cómo se le diga esto Pero estas cosas son las que Bumblebee usaba en la espalda En la película como de decoración Nunca los uso como un Como un arma o algo así Uy, no me gustó Cómo sonó eso Bueno, no importa Bueno, ya pues le puse las Las estrellas La estrella ninja Que se le salió Y bueno La verdad Cuesta encajarlo O sea, cuesta encajar la estrella Lamentablemente Y bueno Es complicado hacerlo en cámara La verdad Esta figura me hizo quedar mal Pero bueno No Bueno, comparativos Pues acá tengo el Una figura original O sea, la versión original Pero esta es la versión de Transformers De Last Knight Esta es la versión que yo De Age of Extinction Bueno Como podrán ver Esta versión es mucho más grande Como podrán ver Es bastante grande Bueno, esta versión es un poco más pequeña Y bueno Esta versión me gusta un poco más Por el tamaño Y toda la cosa Y aparte igual Tiene más articulaciones Que esta versión original Que pronto ya lo veremos Bueno, acá tenemos otra comparativa Con Jazz Deluxe Class De 2007 La versión Battle Damage Y bueno Eh... Sí Este Jazz Hace más o menos Una buena escala Con este Bumblebee Aunque sigue siendo más pequeño Que este Bumblebee Y bueno Lo mismo pasa con este Jolt También Aunque Jolt Es un poco más grande No, es como del No, es del Mismo tamaño que Jazz Solamente que Es un poquito Más grande Un poquito más largo En modo vehículo Y bueno Y más delgadito En modo vehículo Este es como un poco más grueso Y bueno Sí Jolt También hace buena escala Con este Bumblebee Pero como dije Este Jolt Es más Más pequeño Pero bueno Sí Los tres hacen muy buena escala Los tres juntos Bueno Otra comparativa con Eh... Road Buster Y bueno Aquí lo tenemos Y Road Buster Es más delgado En modo vehículo Y más pequeño Ahí es donde la escala Eh... Comenzó a disminuir De a poco Y bueno Es lamentable Pero bueno Bueno Aquí tengo una comparativa De Bumblebee's Y bueno Eh... Acá los tenemos Eh... Los dos Bumblebee's Oversize Y bueno Como podrán ver Este Bumblebee Es más grande El de Dark of the Moon Es más grande Este Bumblebee Es un poco más pequeño Son casi del mismo tamaño Solamente que este Es un poco más pequeño Y bueno Los dos como que Hacen una escala Voyager Por así decirlo Aunque este Está como entre La escala De los Deluxe Del... Del 2007 Hasta 2009 Y entró Un Boyager Por ahí Más o menos Y bueno Acá lo tengo Con el El Global Alliance Bumblebee Y bueno Eh... Más o menos Hace una buena escala Este Bumblebee Solamente que es Más pequeño Y bueno Ahí Ahí están Los dos Terminan bastante bien Pero Este Bumblebee Como les dije Es más grande Y bueno Ahí están Nuestros Bumblebees Y bueno Acá lo tenemos Y ahora vamos a transformarlo Y... Primero Abrimos Las puertas Así De esta forma Aunque Hay que tener Un poco de cuidado Porque Tiene así Como unos Aonde es que Joe Y toda la cosa Tiene como estos Postecitos Acá que estoy tocando No sé si los llegan A ver bien Pero Ahí están Como los que están Ahí en la ventana Del modo vehículo Eh... Y este postecito Que estoy Mostrando ahí Este de acá Y bueno Por eso digo Que hay que tener Cuidado Y también El poste de aquí Este que estoy Tocando con el dedo Y bueno Eso Eh... Sacamos las estrellas Porque eso Lo vamos a dejar Para el modo robot A ver Ahí está Sacamos un brazo Eh... Oye No me gustó Como sonó eso Eh... Ahí sacamos El otro brazo Y ahí está Y ahí ponemos Esta parte delantera Del auto La defensa delantera Del auto Ahí en el pecho Y bueno Sí Ahí está Ahí está Ahí está Lamentablemente No tengo Los KO de ¿Cómo se llama? De Dead End Y Breakdown De Fans Project Porque O sea No los tengo conmigo Porque Los tengo En otra repisa Y bueno Solamente Mostré las figuras Que les mostré Porque Las tenía más cerca Mío Y bueno Y para no estar Perdiendo mucho tiempo La review Y bueno Uy Este brazo Está como algo duro Ahí está Ahí lo puede sacar Ahí Y ahora Ahí está Ahí está Y bueno Ahora Ponemos Sacamos el techo Así Y separamos Las piernas De cierta forma Y ahí está Tiene como esta Articulación Que tiene mi figura De payload De esta Como Articulación De engranajes Y esas cosas Ahora Ahí está Así De esta forma La giramos Lo mismo Del otro lado Así Hacemos esto La ponemos así Ahí 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 Bien Bien La giramos Y ahí está Bumblebee En su modo robot Y Ahora Hacemos esto Ahí está Lo mismo Del otro lado Ahí Bien Y ahora Ponemos Estas estrellas Acá O igual Podemos ponérselas En las manos También Pero Bueno En la película Como que las tuvo Acá En la espalda Y bueno Ahí está Bumblebee K.O. De Age of Extinction Clase de Lux Pero en su versión Oversize Y bueno Ahí lo tenemos De pie Un momento Y ahí está Ahí lo tenemos En su modo robot Bueno Aquí tenemos Una rápida comparativa Con Jazz Y Jolt Y podemos ver Que Jolt Es Como Dos o tres centímetros Más bajo Que este Bumblebee Y bueno Jazz Es más bajo Que Bumblebee Y bueno Si me preguntan Este Bumblebee Si hace buena Escala O no Pues yo diría Que sí Y no Explico Si Porque Jazz es pequeño Más pequeño Que Bumblebee Como pueden ver En las películas Y bueno Y con Jolt Pues No sabría decir Si hace buena escala Con este Bumblebee Pero Diría que no Porque Que yo recuerde Creo que Yo creo que Bumblebee Sería del mismo tamaño Que Jolt O Jolt Sería más grande Pero bueno Igual como que Este Bumblebee Igual hace como Escala con las figuras Deluxe La verdad Eso es lo que Me he puesto a pensar Como que hace Escala con los deluxe De antaño Sinceramente Eso es lo que Me he puesto a pensar De esta figura Por esa razón La compré Y bueno Si Yo creo que Si hace buena escala Con Con Bumblebee Este Jolt Solamente que es Como tres centímetros Más bajo Que ese Bumblebee Bueno Aquí tenemos Otra comparativa Entre mis figuras De Bumblebee Aquí tenemos Al Bumblebee Que yo Oversize De Dark of the Moon Y este como Que hace más escala Con los Voyagers Este hace más escala Con los Entre los deluxe Y los Voyagers De antaño Y bueno Acá lo tenemos Con el Bumblebee De Revenge of the Fallen Y si Este Bumblebee Está cerca De estar del mismo tamaño Que este Bumblebee Y bueno Si Este Bumblebee Hace buena escala Con este Este Bumblebee Y bueno Ahí Tenemos a los tres Bumblebee Por ahí Y este hace más escala Con los Voyager Perdón Este está como Un poco más flojo No sé por qué Esto es lo que odio De algunos K.O. Que se aflojan Por el pasar del tiempo Este Bumblebee Me gusta más que este La verdad Y bueno Lamentablemente Se afloja Esta figura Y bueno Es lo que Estoy odiando De este Y bueno Ahí están Los dos Bumblebee Este me gusta Un poco más Y bueno Bueno Vamos a ver Las articulaciones De este Bumblebee Mueve el brazo 360 grados Tiene Esta articulación En el brazo Y bueno Gira el brazo Los 360 grados Tiene un poco más De Movimiento En este brazo Y bueno Lo ponemos acá Hoy se cayó Una de las estrellas Prefiero dejarlas ahí Porque se van a terminar Cayendo Este brazo Está más duro Todavía Y bueno Ahí está También gira el brazo 360 grados También ahí Tiene articulación En la mano Cosa que el Bumblebee Original no tiene Y bueno En esta no Porque Tiene el cañón Miren Y bueno Ahí está También Rota el brazo Lo mismo Del otro lado Lo rota Mueve La pierna No No Tiene el movimiento Hasta atrás Porque La mochila Se lo impide Lo mismo Del otro lado Y bueno Ahí está Puede pegar Una muy buena patada Este Bumblebee Lo mismo Acá del otro lado Tiene Tiene esta articulación Por Obviamente Por ser Formar parte De la transformación Lo mismo En la parte De los pies Como podrán ver Lo mismo Del otro lado Bien Y bueno Puede hacer Un muy buen split La verdad Un muy buen split Y ahí está Un split Bastante bueno Y ahí está Y bueno Como les dije Tiene estas Como estrellas Niillas O no sé Como se les llame Y bueno Se ponen en la parte De la mochila O la parte De las manos Ay perdón Acá Hay que hacer Un poco más De fuerza Y lo vuelvo Y ahí está Me gusta el color Pero Son muy delicadas Ya Ya tienen Su marca de estrés En la parte De los pivotes Y bueno No quiero forzarlas Mucho Cuando las transformen En el modo vehículo Y olvidé mencionarles Es que tiene Articulación En la cabeza Los 360 grados Y bueno Ahí está Y voy a mostrarle La cara Más de cerca Ahí está Igualito Al Bumblebee original De Age of Extinction Se mira bastante bien La verdad Me gusta bastante Y bueno Podemos Comerle La máscara De batalla Y se mira Bastante bien Y bueno Ahí está Quiero hacer Una comparativa Otra comparativa Más Que olvidé Mostrárselas Porque Igual estaba Medio ansioso Por mostrarle Las articulaciones Bueno Aquí tenemos Otra comparativa Con Bumblebee De Last Knight Y con Roadbuster Y bueno Podemos ver Que este Bumblebee Es más pequeño Que este Y podemos ver Que Roadbuster Más o menos Hace una buena Escala Con este Bumblebee No tanto Porque Como les dije En Dark of the Moon La escala Comenzó A disminuir Un poco Y bueno Ahí están Los tres Y bueno Quería mostrarles Que este Bumblebee Tiene un poco Menos de Articulaciones La de los brazos Es Prácticamente La misma Solamente Que Solamente Que no 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 Cierra A ver Como les explico No hace El mismo Movimiento Que este Bumblebee Miren Es completamente Diferente Ahí se cayó El Roadbuster Pero bueno Y miren Acá Es completamente Distinto Miren Lo mismo Del otro lado Y bueno Lo de las piernas Que las piernas Llegan hasta acá No Como este Bumblebee Que Este Bumblebee Que Es una Muy buena Patada Miren Como podrán ver ¿Vieron? Es completamente Diferente Y bueno Bueno Este brazo Está un poco Flojo Por el paso Del tiempo Y bueno Esta pierna Está un poco Más Tiene Está un poco Más Articulada Pero bueno Pero definitivamente Este Bumblebee Lo considero Mucho mejor Que este La verdad Porque tiene Mejores cosas La verdad Y bueno Ahí está Bueno Llegó el momento De De la transformación De esta figura Y bueno Voy a sacarle Las estrellas ninja Y bueno Ahora sí Le giramos La La Pierna Así De esta forma Lo mismo acá Del otro lado Así Ahí está Hacemos esto Así Bien Repetimos El proceso Del otro lado Pero El ornitorrinco Como es que te gusta El proceso Claro Y bueno Ahí está Hace tiempo Que no hacía la voz Del Dr. Luke Tienes mil Te odio Pero el ornitorrinco Y bueno Ahí está Ahí está Y bueno Sí Extrañaba Hace la voz Del Dr. Doof La verdad En mis reviews Recuerdo que La última vez Que la hice Creo que fue En la review De Ratchet De De Transformers Prime O de mis figuras O el review De mis figuras De Ratchet Pero bueno Ahí está Extrañaba Hace la voz Del Dr. Doof Y bueno Ahí está Montamos Las Así Ahí está Y decimos Ahí La botamos Todo Hay que hacer Un poco más De fuerza Ahí Ahí está Bien Perfecto Ahí está Tiene como Puros Postecitos Sacar la figura Y bueno Igual como que Me da miedo Transformarla Porque como que Siento que la puedo Romper O algo Está un poco Más compleja Que la original De Transformar La verdad Por los pivotes Esas cosas Y hay que ser Como cuidadoso En la En la transformación Y bueno Ahí está Bien Bien Salimos Del otro lado A ver Ahí está Bien Ahí Perfecto Ahí está Bien Vientos Ahí está Uy 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 No me gustó Como sonó eso Y ahí está Y ahora Ponemos los Cerramos las puertas Así de esta forma Hay que ser un poco De fuerza Pero no tanta No hay que ser tan Bruscos a la hora De la transformación Hay que juntar Todos los paneles Postes Y toda la cosa Ahí está Ahí Bien Contamos todo Ahí Ahí Bien Esta parte Del otro lado Ahí está Hay que hacer un poco Más de fuerza Más de fuerza Ahí Ahí está Bien Ya lo transformamos Y bueno Ahora falta Poner esto acá Ahí Y Acá Ahí está Hay que ser un poco Más de fuerza Ahí Esta figura Me está haciendo quedar Mal nuevamente Y bueno Ay Ahí Al fin Bien Bumblebee Al fin cooperaste Y bueno Ahí está Tenemos a Deluxe class Bumblebee Oversize Y ahí lo tenemos La verdad Es una muy buena figura Me gusta bastante Es una Excelente figura La verdad Me gusta bastante Superó completamente La versión original La verdad Y bueno Ahí está Es una figura Magnífica Que me encanta bastante Y bueno Lo único malo Son estos postes Que son delicados Y ya Ya tienen su marca Estrés O sea Estas estrellas ninja Como podrán ver Tienen como unas Ligeras manchitas blancas Aunque No se lleguen a notar Pero bueno No quiero Transformar mucho Esta figura Porque las estrellas ninja Son delicadas Y bueno Ahí están Y bueno Ahí está Bumblebee En su modo alterno Amigos Amigas Este es Bumblebee Clase de Lux Oversize De Age of Extinction Yo me despido Y bueno Espero que les guste el video No olviden comentar Dejar su like Suscribirse Y nos vemos en otro video Adiós Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis